del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas te pido de rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como una hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los destichados, por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía, a Dios Rey Grande, porque Jerusalén, con zafiros y esmeraldas, será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. De la carta a los Gálatas Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Del libro del profeta Jeremías Palabra del Señor que recibió Jeremías Ponte a la puerta del templo, y grita allí esta palabra Escucha, Judá, la palabra del Señor Los que entráis por estas puertas para adorar al Señor Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones Y habitaré con vosotros en este lugar No os creáis seguros con palabras engañosas Repitiendo Es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor Si emendáis vuestra conducta y vuestras acciones Si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo Si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda Si no derramáis sangre inocente en este lugar Si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal Entonces habitaré con vosotros en este lugar En la tierra que di a vuestros padres Desde hace tanto tiempo y para siempre Mirad Vosotros os fiáis de palabras engañosas Que no sirven de nada Vosotros robáis, matáis, adulteráis Juráis en falso Quemáis incienso a Baal Seguís a dioses extranjeros y desconocidos Y después entráis a presentaros ante mí En este templo Que lleva mi nombre Y os decís Estamos salvos Para seguir cometiendo esas abominaciones ¿Creéis acaso que es una cueva de bandidos Este templo Que lleva mi nombre? Atención Que yo lo he visto Oráculo del Señor Id a mi templo de Silo Donde hice habitar mi nombre en otro tiempo Y mirad lo que hice con él Por la maldad de Israel mi pueblo Pues ahora Ya que habéis cometido tales acciones Dice el Señor Que os hablé sin cesar Y no me escuchasteis Que os llamé Y no me respondisteis Por eso Con el templo que lleva mi nombre En el que confiáis Con el lugar que di a vuestros padres Y a vosotros Haré lo mismo que hice con Silo Os arrojaré de mi presencia Como arrojé a vuestros hermanos La estirpe de Efraín Y tú No intercedas por este pueblo No alces por ellos Súplicas ni clamores Porque no te escucharé ¿No ves lo que están haciendo En las ciudades de Judá En las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña Los padres Encienden fuego Las mujeres Preparan la masa Para hacer tortas En honor de la reina del cielo Y hacen libaciones A dioses extranjeros Para irritarme ¿Es a mí a quien hieren? ¿O más bien a sí mismos Para su confusión? Por eso así dice el Señor Mirad Mi ira y mi cólera Se derraman sobre este lugar Sobre el hombre y el ganado Sobre el árbol del campo Sobre el fruto del suelo Ardiendo sin cesar Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Creéis acaso Que es una cueva de bandidos Este templo que lleva mi nombre? Mi casa es casa de oración Y así la llamarán Todos los pueblos No hagáis de la casa de mi padre Un mercado Mi casa es casa de oración Y así la llamarán Todos los pueblos De la carta de San Agustín Obispo Aproba Quien pide al Señor Aquella sola cosa Que hemos mencionado Es decir La vida dichosa de la gloria Y esa sola cosa busca Este pide con seguridad Y pide con certeza Y no puede temer Que algo le sea obstáculo Para conseguir lo que pide Pues pide aquello Sin lo cual De nada le aprovecharía Cualquiera otra cosa Que hubiera pedido Orando como conviene Esta es la única vida verdadera La única vida feliz Contemplar eternamente La belleza del Señor En la inmortalidad E incorruptibilidad Del cuerpo y del espíritu En razón de esta sola cosa No son necesarias Todas las demás cosas En razón de ella Pedimos oportunamente Las demás cosas Quien posea esta vida Poseerá todo lo que desee Y allí Nada podrá desear Que no sea conveniente Allí Está la fuente de la vida Cuya sed Debemos avivar En la oración Mientras vivimos Aún de esperanza Pues ahora vivimos Sin ver lo que esperamos Seguros a la sombra De las alas De aquel Ante cuya presencia Están todas nuestras ansias Pero tenemos La certeza de nutrirnos Un día De lo sabroso De su casa Y de beber Del torrente De sus delicias Porque en él Está la fuente viva Y su luz Nos hará ver la luz Aquel día En el cual Todos nuestros deseos Quedarán saciados Con sus bienes Y ya nada Tendremos que pedir Gimiendo Pues todo lo poseeremos Gozando Pero como esta única cosa Que pedimos Consiste en aquella paz Que sobrepasa Toda inteligencia Incluso cuando en la oración Pedimos esta paz Hemos de decir Que no sabemos pedir Lo que nos conviene Porque no podemos imaginar Cómo sea esta paz ¿Cómo sea esta paz en sí misma? Y por tanto No sabemos pedir Lo que nos conviene Cuando se nos presenta El pensamiento Alguna imagen de ella La rechazamos La reprobamos Reconocemos Que está lejos De la realidad Aunque continuamos Ignorando lo que buscamos Pero hay en nosotros Para decirlo De algún modo Una docta ignorancia Docta sin duda Por el Espíritu de Dios Que viene en ayuda De nuestra debilidad En efecto Dice el apóstol Si esperamos Lo que no vemos Lo aguardamos Con anhelo Y constancia Y añade a continuación El Espíritu viene En ayuda De nuestra debilidad Porque nosotros No sabemos pedir Lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos inefables Y aquel Que escudriña Los corazones Sabe cómo son Los deseos Del Espíritu Es decir Que su intercesión A favor de los fieles Es según El querer de Dios No hemos de entender Estas palabras Como si dijeran Que el Espíritu de Dios Que en la Trinidad Divina Es Dios inmutable Y un solo Dios Con el Padre Y el Hijo Orase a Dios Como alguien distinto De Dios Intercediendo Por los santos Si el texto dice Que el Espíritu Intercede En favor de los fieles Es para significar Que incita Que incita a los fieles A interceder Del mismo modo Que también se dice Ostienta el Señor Vuestro Dios Para ver si lo amáis Es decir Para que vosotros Conozcáis Si lo amáis El Espíritu pues Incita a los fieles A que intercedan Con gemidos inefables Inspirándoles El deseo De aquella realidad Tan sublime Que aún No conocemos Pero que esperamos Ya con paciencia Pero como se puede hablar Cuando se desea Lo que ignoramos Ciertamente Que si lo ignoráramos Del todo No lo desearíamos Pero por otro lado Si ya lo viéramos No lo desearíamos Ni lo pediríamos Con gemidos Inefables De la carta De San Agustín Obispo Aproba Nosotros No sabemos Pedir lo que nos conviene Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Inefables En aquel día Dice el Señor Derramaré Sobre la casa De David Y sobre los habitantes De Jerusalén Un espíritu De gracia Y de oración El Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Inefables Del Evangelio Según San Lucas En esto Habiéndose reunido Miles y miles De personas Hasta pisarse Unos a otros Se puso A decir Primeramente A sus discípulos Guardaos De la levadura De los fariseos Que es La hipocresía Nada Hay encubierto Que no haya De ser descubierto Ni oculto Que no haya De conocerse Porque Cuanto dijisteis En la oscuridad Será oído A la luz Y lo que hablasteis En voz baja En las habitaciones Privadas Será proclamado Desde los cerrados Os digo A vosotros Amigos míos No temáis A los que matan El cuerpo Y después de esto No pueden hacer más Os diré A quien Debéis temer Temed A aquel Que después De matar Tiene poder Para arrojar A la jehna Si Os lo repito Temed A ese ¿No se venden Cinco pajarillos Por dos Haces? Pues bien De ninguno De ellos Se olvida Dios Hasta los cabellos De vuestra Cabeza Están Todos Contados No temáis No temáis Valéis más Que muchos Pajarillos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos Odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Confiados en Dios Que cuida Con solicitud De todos Los que ha creado Y redimido Con la sangre De su Hijo Invoquémosle Diciendo Escucha Señor Y ten piedad Dios misericordioso Asegura Nuestros pasos En el camino De la verdadera Santidad Y haz Que busquemos Siempre Cuanto hay De verdadero Noble Y justo Escucha Señor Y no nos abandones Para siempre Para siempre Por amor De tu nombre No olvides Tu alianza Con nosotros Escucha Señor Y ten piedad Con alma Contrita Y espíritu Humillado Deseamos Aceptos Porque no hay Confusión Para los que En ti Confían Escucha Señor Y ten piedad Tú que has querido Que participáramos En la misión Profética De Cristo Haz que proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Escucha Señor Y ten piedad Dirijámonos Al Padre Con las mismas Palabras Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Te pedimos Señor Tu gracia abundante Para que nos ayude A seguir el camino De tus mandatos Y así gocemos De tu consuelo En esta vida Y alcancemos La felicidad Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Suscríbete